Comenzó la última semana de julio, así que venimos haciendo exportaciones semanales, sería la octava semana esta, pero de manera muy tenue, la exportación de manera importante es en octubre y noviembre. Las plantaciones están en excelente estado porque para nosotros, para este cultivo, es ideal que llueva poco, que llueva mucho, nosotros tenemos todo equipo de riego por goteo y para el tema del frío, tenemos sistemas de protección de riego por aspersión para heladas, que es lo que se puede ver detrás mío, ese aspersor que está ahí, que está justo encima de mi cabeza, son los equipos de aspersión que tenemos para proteger de heladas y bueno, estuvimos las horas de frío adecuadas y necesarias como para tener una fruta de excelente sabor. Cada vez la idea de ir transformando los campos y llevando a cultivos más de primicia, ¿qué cantidad, qué porcentaje se ha empezado a cosechar en los meses de julio y agosto en relación a años anteriores? Bueno, el porcentaje es muy bajo porque nosotros sacamos el 3-5% de producción de primicia, el grueso, el grueso de la producción está en octubre y noviembre, esto tiene más el valor simbólico de comenzar, de empezar a mandar fruta a algunos destinos, de establecer la relación comercial con la gente, de reestablecer la relación comercial con los clientes, más que lograr un volumen. Estos primeros trabajos, estas primeras cosechas se hacen con el personal habitual que tiene cada una de las quintas, ¿no? Se hace con el personal habitual y con la gente que trabaja, que tiene más historia de trabajo como cosecheros, con lo cual uno en comienzo de la temporada se reencuentra con la gente que normalmente cosecha todos los años en la parte más extendida y que llega hasta el fin del año haciendo lo último, lo último de la cosecha, que no es el volumen grande de personal que absorbemos en plena época de cosecha, es mucho menor. Listo, llegamos a la parte de cosecha más importante que tiene el arándano en el año que arranca entre el 15 y 25 de septiembre hasta finales del mes de noviembre. Dos meses sumamente intensos que demanda unas 12.000 personas en la cosecha. Pero acá viene el problema, que no es de este año, sino que viene desde hace muchísimos años. Solamente en Concordia hay 30.000 IFES. ¿Quién va a querer trabajar en la cosecha? Es la gran pregunta. La inquietud es que nosotros, en la zona del NEA, donde están los asociados de APAMA, que tenemos 921 hectáreas plantadas en producción, empleamos alrededor de 12.000 personas para la mano de obra de cosecha y empaque de manera directa e indirecta. Y en la zona de Concordia solamente hay de 30.000 planes IFE. Entonces, como la asignación IFE no permite que una persona esté registrada mientras se percibe ese IFE, lo que tuvimos durante el invierno fue gente que iba enviando temas de renuncia, porque cuando una persona trabaja en cosecha, si bien es un trabajador activo, queda con reserva de puestos de trabajo. O sea, tiene prioridad para cosechar el año siguiente, pero durante el periodo en el que la misma no se realiza, o sea, durante 9 meses o 10 meses u 8 meses, figura como activo, pero no está trabajando, no está percibiendo un salario porque no está trabajando. Sin embargo, al figurar como activo, la ANSES no le permitía anotarse. Por ese motivo, mandaban los telegramas de renuncia. Entonces, ahora, cuando ya vamos diciendo, bueno, armemos los grupos para ir trabajando en cosecha, y la gente dice, no, 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 yo estoy, están los que renunciaron y los que no, los que se pretenderían sumar a los puestos de trabajo, dicen, no, no, si yo me anoto, pierdo el IFE, o la posibilidad de tenerlo, porque el IFE se renueva mes a mes. Entonces, no es que el IFE es una cosa fija, pero la gente dice, como viene la mano, seguramente habrá IFE nuevamente. Si yo me anoto para trabajar, voy a quedar dado de alta, esperando la cosecha, y mientras tanto no percibo el IFE. A ver, para tener una idea de lo que estamos hablando, ¿en cuánto está hoy un jornal de cosechero previsto para este año? Con la nueva escala salarial que se va a aprobar, un cosechero va a cobrar alrededor de, si trabajara los 24 días, de 30.000 pesos, algo menos de eso, 30.000, 29.000 monedas, ese es el salario que seguramente va a aparecer en los próximos tiempos, en los próximos tiempos y en los próximos días, me refiero, ¿no? Entonces ese es el salario, bueno, creo que el IFE son 10.000 pesos, y bueno, la realidad es que también es que la cosecha, por diferentes motivos, no se realiza todos los días, hoy teníamos previsto cosechar, como se verá, está nublado, a la mañana había mucha niebla, llovino un poco, entonces los 24 días de cosecha mensuales son potenciales, no es que se realizan todos, entonces, bueno, ahí también la gente hace una cuenta de cuántos días son los efectivos de cosecha contra la asignación segura del IFE, y la competencia está dura. El problema de los sectores productivos que tienen zafra durante el año no es de este 2020, viene desde hace muchísimo tiempo que no se logra solucionar. Ahora, el sector arándanero, viendo esta situación, el 20 de enero se reunieron con la nación para empezar a hablar de esta situación y evitar que le quiten los planes sociales a todas aquellas personas que pueden llegar a ir a trabajar en el arándano. 20 de enero fue esta situación. Nosotros el 20 de enero tuvimos una reunión como Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina, junto con otras entidades frutícolas, con el Ministro de Agricultura de la Nación, el Ingeniero Basterra, y entre otras cosas yo le entregué una lista de puntos en mano, además de hablarlo personalmente, sobre algunas cuestiones que nos importaban de manera muy, muy, de gran peso en lo que es nuestra actividad. Y uno de ellos era que le pedíamos que por favor que la gente que trabajaba en cosecha durante ese periodo breve del año no le tocaran ningún plan que estuviera percibiendo ni le generaran ningún cambio. Le decíamos, dado que esa gente trabaja por ahí con nosotros tres meses, dos meses y medio, no le hagan un cambio ni de plan, ni le inhabiliten cobrar un plan. Todo esto previo a la pandemia y al IFE. Después, bueno, cuando se agregó al IFE vino, digamos, a acrecentar más la necesidad de este pedido. Es decir, dejen que cada uno cobre la asignación que está cobrando, pero que se pueda sumar a trabajar de manera tal de, bueno, ellos tener un ingreso, nosotros poder levantar la cosecha y el país tener los dólares de exportación. Después, obviamente, si uno se metiera en un esquema virtuoso, que el esquema virtuoso, que es por cada hectárea de aranda, no hace falta 8 a 10 de cítricos. Bueno, si promoviéramos los cultivos de naranja, mandarina, aranda, nos ayudáramos a la producción sin cobrarle, sin devolverle, darle el IVA, sin darle los reintegros de exportación en tiempo y forma, sin ponerle retenciones, sin darle la cuenta única tributaria, sin tener leyes laborales que apuntan más a la conflictividad que otra cuestión. Bueno, por ahí después le podemos pedir a la gente, bueno, mire, opte por sumarse al trabajo y ya no me pide el IFE, pero primero hay que generar las condiciones para que los cultivos aumenten su superficie y no, como está ocurriendo ahora, que están bajando la superficie de los cultivos. Estamos esperando que resuelvan esa cuestión del IFE para que no nos falte personal de cosecha, porque sería muy loco que, habiendo semejante necesidad de trabajo y nosotros disponiendo de la posibilidad de esos puestos de trabajo, que la gente, por una cuestión como la que estamos hablando, se quede sin trabajar y nosotros sin cosechar. Sería realmente el mundo del revés. Ahora, en enero hicieron este planteo ustedes previo a la pandemia. Pasaron nueve meses, llegamos a las semanas claves y no hay respuesta de enero y se sumó la pandemia. Bueno, estas cosas pasan. Y estas cosas pasan porque normalmente me parece que estamos muy siempre mirando el tema de lo urgente y no de lo importante, y yo creo que obviamente de las urgencias hay que ocuparse, pero cada tanto hay que asignarle un tiempo a ver cosas que son importantes en el mediano y largo plazo, porque si uno mira una plantación de arándanos como la que yo tengo detrás mío, esto cada plantita que se pone se la pone en el campo pensando en producir a 10 años, a 20 años, entonces cambios continuos de cada día. Más allá de la situación ahora de la pandemia, que es una cosa que obviamente nadie esperaba y tiene unos efectos nefastos, pero bueno, sacando eso, de todos modos, las medidas que yo les mencionaba de la cuenta única tributaria, de la devolución del IVA al año, de las retenciones, del no pago de reintegros, todo eso es algo que es medio como crónico, ¿no? Y eso hace a la rentabilidad del cultivo, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, datos del Banco Interamericano de Desarrollo que están en internet disponible para cualquier y mira el estímulo para los productores agropecuarios que otorgan diferentes países y uno ve, por ejemplo, Perú, que es un país que compite muchísimo con nosotros en esta producción, ve que Perú tiene un estímulo positivo, o sea, respecto de sus ingresos, un 14% lo representa lo que cobra del Estado en modo de estímulos, cuando va a la Argentina ve que ese mismo valor, en lugar de ser más 14, es menos 28, o sea, estamos a un 42% de diferencia con Perú. Y uno dice, ¿tanto como eso? Y bueno, veamos los números, Argentina producía 20 millones de kilos de arándanos, exportaba hace 5 o 6 años y hoy exporta 12. Hace 6 años Perú casi no existía como productor y hoy exporta 150 millones de kilos. 150 millones contra 12 millones. Entonces, al final, uno ve que las consecuencias de lo que uno ve en el presente, bueno, ¿de dónde vienen? De las acciones del pasado. Desplazado de manera notable y esto se suma, por ejemplo, otro jugador importante del hemisferio sur es Sudáfrica, que Sudáfrica venía por detrás nuestro, este año ya no va a pasar y va rumbo a los 45 millones de kilos para dentro de dos años, o sea, en realidad la oportunidad está. La gran ventaja de este cultivo es que produce una fruta que es muy deseada en general a nivel mundial, crece más su consumo que el de las demás frutas, pero obviamente esa mayor masividad que tiene el cultivo en los mercados es a expensas de un precio menor y ese precio menor tiene que ser acompañado de una mayor productividad. Parte la tenemos que hacer en el campo y parte es la competitividad país. Y en el tema de competitividad país, Argentina en general no resiste muchos análisis. Y aparte es una producción que a diferencia de la nuez pecan tiene fecha de vencimiento muy rápida, lo que demanda también una logística y un movimiento muy eficiente para poder llegar a los distintos lugares. Bueno, sí, nosotros este cultivo es muy perecedero, o sea, esto cuando hay que cosecharlo, hay que cosecharlo, no tolera quedarse en planta, la fruta, y bueno, obviamente el tema de logística es otro problema grave que tenemos porque dado las lluvias que nosotros tenemos en la zona, parte importante de la producción no califica para ir por transporte marítimo, ese transporte marítimo es un transporte de 40, 50 centavos de dólar por kilo contra el del avión, que hoy está casi a 3 dólares el kilo, que es prácticamente impagable. Pero aparte no solamente es impagable por su tarifa, sino que no es disponible porque no están los aviones. Con lo cual una parte importante de la producción necesitaría como mínimo que se restablezca el flujo aéreo de aviones, tener esas bodegas disponibles, que los precios sean más razonables, hoy eso no lo tenemos, eso es algo que necesitamos para los primeros días de octubre sin falta. Hoy nosotros estamos exportando a Israel, a Suecia, y estamos exportando a Noruega, y por allá arrancamos con Islandia, pero es muy difícil llegar con las conexiones, es muy caro poder realizar esas exportaciones por esa falta de flujo de aviones que tiene la República Argentina. Y el sector arandanero ha tenido que desarrollar, porque en un principio este producto era específicamente para exportación, pero todos los años quedaba un remanente. Este año, ya en el mes de julio y agosto, se empezaron a ver en las verdulerías bandejitas con arándanos. Y esto es lo que el sector quería, empezar a introducir una fruta sumamente demandada en el mundo, con una gran calidad nutricional, y que hoy ya está bien inserta en el mercado interno. Nosotros, por ejemplo, nosotros como empresa, hace muchos años, desde hace más de 10 años que vendemos en el mercado interno, desde pequeñas cantidades, y vamos creciendo, la realidad es que cualquier productor frutícola que exporta, un 65% lo termina mandando a exportación, un 20%, un 25%, por ahí lo tiene que mandar al mercado interno, y lo demás lo destina a industria. Y con esto uno puede ir adaptándose a las condiciones del cultivo, lo que produce en cada momento, hay veces que la calidad acompaña más o menos, o que tiene, como decimos nosotros, tiene más posibilidad de aguantar un transporte a un mercado lejano o no, y cuando no tiene oportunidad de llegar a un mercado lejano por sus cualidades, va a mercado interno, que de un día para el otro ya se vende. Así que esto es una herramienta básica, tener la industria, el mercado interno, y la exportación organizado. Y los productores arandaneros nunca han tenido ningún tipo de líneas de créditos específicas, sobre todo sabiendo lo que ha pasado en todos los años anteriores, donde hubo que implementar en las quintas los riegos para evitar la helada, como también las mallas antigranizo, los dos principales problemas que tiene este cultivo. En el año 2016, yo justo estoy parado en el campo en un lugar donde no hay malla antigranizo, la mitad del campo la tenemos cubierta con malla antigranizo, pero en Concordia hay 100 hectáreas cubiertas sobre las 1.000 hectáreas o las 900 hectáreas que mencionaba que tenemos en la zona NEA. Es una inversión muy cara, no hay estímulos de ningún tipo, o sea que es muy difícil generar un resultado, pagar el impuesto a las ganancias, guardar plata para seguir produciendo y encima para invertir. O sea, estos cultivos, la fruticultura, proyectos a largo plazo, no pueden crecer de manera sostenida, si no son con créditos, es imposible hacerlo sin crédito, por eso o se crece lento o se crece por alguna circunstancia especial como fue la salida de la crisis de 2001 que generó algún flujo de divisas disponible para que la gente invirtiera y ahí se comenzó con esto, pero no están los estímulos para hacerlo. Así que en ese sentido la cosa no avanza mucho. Y en cuanto a la industrialización, no hay que olvidarse que ahí se pasa a competir directamente con un commodity, porque si uno hace un producto industrial ya no es el producto de primicia, con lo cual ya va a competir con los costos internacionales. Así que hay que analizar ahí el tema de costo de energía y algunas otras cuestiones, costo laboral, implicancias laborales, derechos y inconvenientes que se puede tener, o sea, sacar el costo real. Ahí es donde hay una parte que destinamos a la parte industrial, pero tiene ese inconveniente sumado a que quien planta para primicia, para producir en septiembre o en octubre, hace todo un esfuerzo para producir en el invierno. Eso no es algo que pueda tener un uso industrial como primer objetivo, sí con el resto de la fruta que no califica. Las producciones que son empleadas para usos industriales son las producciones muy tardías, que crecen en el verano, producen más kilos, no requieren riego antihelada, pero eso no quiere decir que una parte de lo nuestro tenga que ir a algo industrial. En la zona había un par de proyectos, pero que se demoraron en los últimos años por la falta o la imposibilidad de hacer ningún tipo de inversión. Sí, nosotros, por ejemplo, hacíamos pasas, que era una cosa de submercado lindo, es una, digamos, por cada seis kilos de fruta uno obtiene uno de pasas y permitía ubicar una parte de la producción y a la vez hacerlas sin azúcares agregados, lo cual le da un valor importante para los que creemos que los azúcares agregados no son buenos. Y había un mercado ahí, pero es muy difícil de sostenerlo, muy difícil de sostener el proceso y el mercado. Hay que ver cómo se soluciona el tema de los cosecheros, pero hasta hoy esta producción alternativa muy importante que tiene la provincia de Entre Ríos, con más de 920 hectáreas en producción en este 2021, viene con muy buenas perspectivas. Lo importante es que lo productivo venga bien, porque si no tenemos una fruta de calidad, no salimos a la cancha. Acá lo primero, como el mercado está muy competitivo, lo primero que hay que tener es una fruta muy rica, muy buena, en buenas condiciones, de buen calibre, eso es lo primero. Y eso lo tenemos. Así que tenemos la primera cuestión. Nos falta la listita esa que mencionamos al principio, que hay que ir resolviéndola para que, como dicen algunas personas, para que el resultado de lo que se produce en el campo pueda lucir. Por más, ahora es Revista. Y ya están los kioscos de toda la provincia.